Hola, salam aleikum, shalom, soy Javier Valenzuela, autor de dos novelas que están ambientadas, están situadas en Tánger, la última, Limones negros, su predecesora tangerina, y me parece estupendo el plan de Crónica de Tánger de plantear recorridos virtuales y en su momento reales por la capital del Estrecho a partir de textos literarios. Hay ciudades en el mundo que son extraordinariamente literarias, atractivas para novelistas, poetas y dramaturgos, y donde las historias, donde situar historias siempre funciona de un modo maravilloso. París, Buenos Aires, Shanghái, Venecia, Praga, La Habana, Tánger. Tánger tiene una situación geográfica extraordinaria, lo sabemos, pero no es suficiente. Su condición geográfica de frontera o de puente entre el Atlántico y el Mediterráneo, Europa y África, el mundo occidental y el mundo oriental, ya es de por sí un elemento muy, muy atractivo para que se ubique un creador de historias. Pero tiene otros elementos. Su pasado, lo sabemos, el periodo internacional, cuando fue una ciudad durante unas cuantas décadas en el siglo XX, en la que convivieron muchas culturas, religiones, idiomas, en un ambiente de libertad extraordinario, y aún hoy, pese a que ese pasado internacional queda atrás, Tánger sigue siendo una ciudad con una población hospitalaria, con una población liberal en el buen viejo sentido de la palabra, o sea, partidaria de la libertad, de conceder libertad al otro siempre que no te fastidie. Una población, además, a la que le encanta contar y escuchar historias y recrear historias al modo de la xerezade de las mil y una noches. Por eso, en el pasado, recientes, establecieron allí, vivieron allí, pues, gente del periodo internacional como Paul y Jane Bowles, que atrajeron a cantidad de grandes escritores anglosajones a Tánger, Turán Capote, Tennessee Williams, William Burroughs, Jack Kerouac, Por allí también pasó largas temporadas el escritor francés Jean Genet, que decía que Tánger era un «repeur de treptre», refugio de traidores, lo que en su, para él, era un gran elogio. Allí se escribieron dos obras fantásticas de la literatura española contemporánea, la del siglo XX, «Juanita Narboni» de Ángel Vázquez y «Reivindicación del conde de Julián» de «Juan Guitisolo», dos obras capitales del siglo XX español, escritas una por un tangerino de nacimiento, como era Ángel Vázquez, que era un pseudónimo, y otra por un tangerino de adopción, como Juan Guitisolo. Y allí también han escrito, o han narrado oralmente, para que alguien las escribiera, según el caso, dos de los más fantásticos creadores marroquíes de cuentos e historias de los últimos tiempos, como Mohamed Choukri y Mohamed Enrabet. El primero escribiendo y siendo luego traducido, el segundo Enrabet, como narrador oral en la gran tradición, en lo mejor de la gran tradición marroquí y magrebí. Aún hoy hay un gran interés por parte de los escritores por instalarse en tanger, por escuchar sus historias, por vivir con su gente y hacer, a partir de ahí, relatos propios. María Dueñas, con el tiempo entre costuras, que transcurre entre Tetuán y Tanger, han devuelto al norte de África su potencia literaria para el lector español, pero hay otros escritores españoles contemporáneos, Sergio Barce, Antonio Lozano, Iñaki Martínez, Susana Fortes, el servidor, que seguimos escribiendo y publicando novelas que transcurren en Tanger. Así que me parece fantástica la idea de Crónica de Tanger de recorrer la ciudad virtual y realmente buscando calles, esquinas, vistas, jardines, miradores, cafetines, hoteles, restaurantes, tiendas que estén de un modo u otro relacionados con una obra literaria concreta. Le auguro un gran éxito a este proyecto porque es un proyecto que cae por sí mí, cuyo peso es evidente. Si hay un lugar en el norte de África para hacer esto, eso es Tanger. porque se tienen ya muchas obras escritas importantes en francés, inglés, castellano, árabe, que recorrer, que revisitar y porque se siguen haciendo historias que transcurren en la ciudad. Así que, suerte a Crónica de Tanger en este proyecto que la va a tener y estoy seguro de que los que se sumen a él y practiquen estos viajes literarios, se lo van a pasar extraordinariamente bien. Pueden contar conmigo, por supuesto. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.